Una vez nomás Tuve una pasión Y veniste a mí Como una canción Te acercaste a mí Y en ademoción Me diste tu amor Como una canción De enero a diciembre Tuvimos perfecto amor De repente se apagó La flama Tú ya no estabas aquí Este corazón Siempre llorará Como una canción Pero no se acabará Este corazón No se acabará 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo... ¡Suscríbete al canal! 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 You will always be mine Granada, tierra ensangretada en tardes de toros No tengo otra cosa que darte que un ramo de flores Un ramo de rosas tragantes que le dieran marco a la Virgen Morena Granada, tierra está llena de lindas mujeres de luz y de amor Un ramo de rosas Un ramo de rosas Granada, land of my dreams far away My song is your life and the beauty it finds every day My song, my life, my love My song and my heart You will always be mine Granada, tierra ensangretada en tardes de toros No tengo otra cosa que darte que un ramo de flores Un ramo de rosas tragantes que le dieran marco a la Virgen Morena Granada, tierra está llena de lindas mujeres de luz y de amor A Virgen Morena, tierra en tu divirtes de luz y de amor Un ramo de rosas tragantes que le dieran marco a la Virgen Morena Que le dieran marco a la Virgen Morena Un ramo de rosas de luz y de amor Un ramo de rosas de luz y de amor Un ramo de rosas dató en tu corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Why not try and take Those dreams When you wake Sleep My little child